Estamos respondiendo a nuestra matrícula de ECWay de recogido de basura en Mayagüez, estamos respondiendo a la acción del alcalde de dejar a 50 padres de familia sin trabajo y estamos bloqueando la salida de los camiones de Conway, que es la compañía que el alcalde trajo para sustituir a nuestros trabajadores puertorriqueños, padres de familia de aquí del pueblo de Mayagüez que nos están dejando sin trabajo. ¿Cuánto hace que no se le está pagando? Esta semana comenzó la paralización. ¿Qué se le ha dicho? Bueno, la posición de la central general de trabajadores es que los trabajos que se realizan de recogido de basura en Mayagüez pertenecen a los trabajadores pertenecientes a nuestra matrícula y que obviamente nosotros vamos a ejercer todo el ejercicio y el derecho que tenemos derecho para paralizar las operaciones del subcontrato de Conway y no vamos a permitir que se recoja la basura en Mayagüez. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El trabajo de recogido de basura en Mayagüez pertenece a nuestra matrícula de ECWay de Mayagüez y nosotros vamos hasta las últimas consecuencias para que eso se respete. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué es que no quieren pagarle para entonces buscar a otra persona? El alcalde está buscando un subterfugio para salirse del contrato que tenía con ECWay. Le deben más de 3 millones de dólares. Hacen 7 meses que no le pagan a la compañía y obviamente el alcalde está buscando un subterfugio para salirse del contrato. Pero los trabajadores de nosotros, afiliados a la CGT en Mayagüez, no van a permitir que el alcalde se salga con la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!